¿Qué es el libro de las empresas país y la gran transformación? El libro se llama Las empresas país y la gran transformación. Por el hecho mismo, ya el título nos implica que el contenido del libro es proponer ciertas pautas para realizar la gran transformación que requiere el país. Y las empresas país serían el elemento fundamental del cambio. Una empresa país, o como toda empresa, es la unidad celular de una economía de mercado en la que vivimos. Entonces nosotros debemos proponer un cambio de modelo. Una alternativa de modelo de desarrollo socioeconómico. Y al mismo tiempo está proponiendo una extensión de la teoría económica oficial. Objetivo fundamental es eliminar la pobreza, el desempleo y ponernos a la altura de los países del norte que están utilizando ya la economía inmaterial. ¿Para qué algo está dedicado este programa? ¿Para quién es este programa? Bueno, esencialmente, como ya lo decía, está orientado a dos grandes sectores. El primero, a la parte académica, que significa modificar nuestra currícula en la enseñanza de la teoría económica para dar pie a nuevos postulados que permitan estudiar y resolver los problemas de la pobreza, el desempleo y el atraso en el que viven nuestras economías del sur. Y el segundo gran sector es a los activistas, aquellos que quieren el cambio, la transformación de la actividad económica actual. Estos son los dos grandes ejes en la orientación de este nuevo tratado de economía. Con esas ideas que usted presenta en su libro, ¿podría ser su libro útil para aplicarlo a un plan de gobierno? Por supuesto. Ese es el objetivo. El objetivo, ya en términos concretos, se está componiendo la empresa país... Exactamente. El libro condensa, a través de las empresas país, un modus operandi para llevar a cabo un plan de gobierno con vistas a la transformación del país. Está orientado a la transformación y todo aquel político que esté interesado en hacer realmente el cambio del país encontrará los elementos adecuados aquí en el libro, en esta nueva propuesta de un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico. Esto, indudablemente, tiene que desarrollarse a partir de un programa, de un trabajo a nivel del gobierno central. ¿Qué usted le diría a aquellos emprendedores del futuro que estarían ansiosos en implementar la empresa del futuro aplicando su proyecto? Yo diría, sobre todo, una cosa que es importante, que no necesitamos necesariamente estar en el gobierno central para poder iniciar este trabajo. Lo podemos hacer desde ahora a través de experiencias locales, a nivel de un consejo, digamos, de una jurisdicción local, provincial e incluso regional. Y con esto nosotros estaríamos formulando las bases económicas de una nueva sociedad. Y está orientado a ellos, precisamente, a dinamizar a toda aquella población que quiere el cambio, pero trabajando ya en forma concreta. ¿De qué tamaño, qué nivel de empresas se necesitaría para poder aplicar esta teoría? Las empresas a las que están orientadas estas empresas del país, indudablemente, no son a la microempresa. Porque la microempresa, por su misma naturaleza, tiene que ser a repartición individualista. Es decir, las utilidades de las microempresas pertenecen al propietario. En cambio, en estas empresas país, las utilidades pertenecen a toda la sociedad peruana, a todos, a todos los miembros de esta sociedad. Por eso es que estas empresas tienen que tener ya un carácter de mediana empresa y gran empresa, en donde se pueda claramente definir cuál es el monto de las utilidades de una empresa. ¿Qué usted le podría decir a los empresarios del futuro que se interesan por su propiedad en implementar a la nueva empresa? Bueno, justamente el término cae bien, son empresarios de futuro, porque esta empresa país requiere de una nueva mentalidad en el empresariado. Nuestro actual empresariado está buscando con bastante fuerza hacer dinero y más dinero. Es el objetivo del empresario actual. En cambio, en los empresarios de la empresa país, lo que buscan es el desarrollo de la actividad económica para satisfacer las necesidades de la población. Su objetivo no es buscar el dinero, su objetivo es satisfacer, tal como debería ser el objetivo fundamental de toda actividad socioeconómica. ¿Qué es el objetivo de implementar este tipo de empresa? ¿Dónde podríamos ir a buscar los recursos para financiarlo? Bueno, sobre todo el financiamiento, porque en las empresas país el financiamiento no viene de sus trabajadores, no viene del sector privado, ni siquiera del presupuesto público nacional. Estas empresas país se caracterizan precisamente porque son financiadas por el país. Por eso es que las utilidades de estas empresas país pertenecerían al país, al conjunto de los habitantes de un país. Esa es la gran particularidad de este nuevo proyecto. ¿Para qué tamaño de empresa, qué porte de empresa sería más óptimo su idea? En el modelo que estoy proponiendo es una economía de mercado a dos sectores. El primer sector englobaría a todas las empresas actualmente existentes, en donde la repartición de las utilidades son en forma individualista. Es decir, las utilidades de las empresas actuales pertenecen únicamente al propietario de la empresa o a sus accionistas. En el caso de las empresas país, las utilidades pertenecen a todo el país porque precisamente vienen por el financiamiento del país. ¿Es una idea nueva o usted viene, digamos, mejorando algunos conceptos antiguos? Indudablemente que en esta nueva noción, en esta nueva visión de la actividad económica se sustenta en todo el legado de la historia. No podemos decir que es exactamente nuevo, pero sí es nuevo en la proposición concreta que estoy dando actualmente. Primero, que el cambio se hace a través de una empresa. Segundo, que la empresa tiene la característica de ser una empresa país, financiada por el país, para que se pueda repartir entre todos los habitantes estas utilidades que se generan a través de esta actividad económica. ¿Qué mensaje usted le enviaría a la gente que está interesado en leer su libro? Bueno, el mensaje es que ya es una nueva visión de la actividad económica.